Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Dark Souls 3 Continuando con la aventura, continuando con la exploración, continuando con el viaje a la zona de los muertos Una maravillosa zona, que la verdad, pues, que puede esperar uno de la zona del buen Carthus, de nuestro amigo Carthus Por lo menos al primer señor... Uy, no te acerques tanto, no te acerques tanto porque es muy mal, porque es muy mal ¡Hostia, nene! Hostia, nene, que me ha estimao poderosamente Ya tenemos un Sturz menos, así, de entrada, por la cara, by the lols ¿Qué? ¿Por qué me he puesto eso? ¿Por qué me he puesto eso yo en algún momento? ¿De verdad que me he puesto eso? Uy, lo chaval, se veía súper verde, ¿qué había pasado ahí? Era por aquí... Sí, que estaba ese señor, cierto Vale, en principio creo que solo tenemos que cargarnos a este señor Creo que es el único y bueno, y esas ratas A ver... Creo que venía una rata por mí Es que vas a venir, es que vas a venir, tío, y no me mola No me mola Entonces, si pueden las ratas venir No Ahí Vale, se pispo Es que digo, si pueden venir las ratas porque si no nos vamos a tener que pegar Este, este y yo nos tenemos que pegar O sea, aquí ya sí que no hay más opciones Contra este señor, a este no le podemos esquivar Vale Pues muy bien Y ha venido la puta rata de los cojones Porque no podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Y ya voy a ir con 80 estus menos Porque este tío es un puto payaso Básicamente por eso Y ahora acabo de recordar la táctica Esa era la táctica Lo que ha fallado Sora, has fallado, tía Has fallado Has fallado muy fuerte Me has hecho daño en el corazón Vale, pues muy bien Me mato Bueno, total Para todos los estus que habíamos perdido Casi no sé si mejor La rata de mierda, tío Que nos ha Nos ha Molestado ahí Qué asco de bicho Bueno, pues Hay que intentar llegar Es que esquivando No, no, es que esquivándole No Es que corre mucho ese tío Y luego hay otro Vamos a intentar esquivarlos Vamos a intentar esquivarlos A ver si le puedo llamar la atención Mínimamente No pierdo 40 estus Por la cara Por aquí No Por aquí no Me he equivocado de camino Bien Bien jugado Saku Bien jugado Creo que me da tiempo Podemos arriesgarnos ¡Hala! Qué falsas sois Y vosotras ahora ¿Qué hacéis aquí? Si antes no estabais Pues morís A ver ¿Qué pretendíais? ¿Y esa qué? ¿Esa qué? Que la estoy viendo ahí Uy, rata Ten cuidado Con lo que haces Vamos a intentar esquivar Por el tema Ya sabéis Intentar No sé El puto ninja ¿De los cojones? Pues sale Ven y atácame Todo lo que quieras Payaso ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está el puente? ¿Había que cruzar Mucho con este señor? No Tiramos por aquí Que te den por culo Tiramos por aquí Ay, por ahí arriba Creo que se puede ir Tremendo error Hemos cometido Vale O sea A ver Corriendo se puede ir Verificado lo hemos Se ven viniendo No Vale Sabemos que se puede ir corriendo Eso es un hecho Uy, no Ese se ha quedado ahí Haciendo guardia ¿Dónde está? ¿Dónde creen por culo? Entonces Podemos Hacer el combate Ya que estamos aquí Y luego Sí que es verdad Que podemos limpiar área A ver si por el otro lado Podemos ir Esto ya lo vimos Tú eres Puta escoria Y me vas a pegar Me quieres pegar muy fuerte Ala, 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 ala Me parece que tengo unos límites De acercamiento No, es arco Me cago en tu puta madre La mano de las pajas Que me ha reventado A ver, Sora Si cambias de arma Perfecto Yo creo que a lo mejor Si le meto aquí Voy cambiando Ya digo No sé si es que A lo mejor en los dedos O a lo mejor en 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 ese cacharro Ahora está invocando gente Tiene mucha vida Muchísima vida A ver No, no Es que eso me revienta Vale Si se va acercando No, eso es insta kill O sea Ahí me empieza a quitar vida Tal vez los jarrones Tengan algo que ver Yo lo dejo ahí Imagínate que a lo mejor Los jarrones son esqueletos Que puede hacer Vamos a ponernos El bracamarte también En lugar del arco Porque el arco Regular Y voy a limpiar el área Para ver si podemos ir por arriba Vale Vamos a matar a todos los esqueletos Y a todo el gentucio Que haya Bueno, el bracamarte Le dejo para luego Voy a limpiar el área Para ver si puedo ir A más sitios Por donde el puente Que la otra vez es eso Fuimos muy corriendo Porque teníamos la necesidad Y entonces ahora verificamos A ver por aquí ¿Qué hay? Si hay algo ¿Eso es por donde hemos venido? ¡Eh! ¡Ey! Que este es un señor Ah, tú eres el... Coño, el Oscar Hostia, es este Vamos, no es Oscar de Astora Pero... Uy, cuidado No lo he leído He leído Cuidado con, pero no sé No, tío, no lo he visto ¿Dónde puñetas está ese señor? Pues yo igual, eh No tengo ni idea No decir nada Vale, no sé Tal vez le podamos encontrar O algo Y esto, ¿qué puñetas es? Vale No voy a leer los mensajes Porque no quiero saber así De la historia y demás Quiero que sea surpresa Y de hecho por aquí No hay nada más ¿Pero eso qué es? Ahí donde puedo caer ¿Qué es? Porque ahora no se levantan Los esqueletos Y antes sí que se levantaron La otra vez Porque me estuve a lo mejor Un rato pensando Mis mierdas Voy a tirarme por aquí Porque puedo ¿Este qué lado del...? Ah, vale O sea, puedo venir Por los dos lados realmente Puedo ir por el puente Uy, ese puente Entonces a mí me inspira Muy poca confianza No sé cuándo se podrá partir Cuándo no El caso es que si está este señor aquí Pues no sé No, no Por aquí realmente No hay más camino Pues no sé Pero bueno, oye Hemos encontrado a este señor Yo decía Si eso mirábamos zona Pero no va a hacer falta Parece ser Ok, pues Me voy a poner el Bracamarte A ver si por algún casual Le quito más Pero yo no sé Si irá por este señor Es que es muy poderoso Y nos está partiendo El puto pecho Entonces no sé Cómo gestionarlo La verdad A ver Y el Bracamarte Por lo menos Me las dejan aquí No tengo que entrar en el área No sé, tío Cómo derrotar a este Es que no le quitamos Nada Yo creo que si jodemos El... A ver Cuidado Cuidado, no Porque si se acerca mal Diría Tiene una hostia en la cara Que te reviento Que te reviento No, 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 no Si me atraeme de... Joder, tío Es que no podía salir de ahí No, tengo que ponerme De frente a él Porque si no me arrastra Con el pulgar Joder, qué putada, macho Pues no sé No sé cómo derrotar A este señor No he visto así Nada que... Es que no sé Vamos a intentar pasar Y llegar hasta él Pero vamos Eso hay que joderlo De alguna manera No sé cómo Pero eso... Mira, qué revés Dicha slab Me ha soltado Pedazo de mierda Ah, bien Roto uno Perfecto Vale, hay que romperlos Ya está Definitivo No me gusta No me gusta No, porque va a venir ¿Ves? Va a venir Digo, está haciendo gesto De venir No, 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 no Sal de aquí Sal de aquí Me cago en la madre Que le parió No le quito apenas Ula, ala, 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 ala Tío, no abuses No abuses Que eso es abusar Payaso Payaso 135 Así no lo matan En la puta vida Y van a venir los esqueletos ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? No, tío Tío ¿Qué es eso? No Qué puto asco Me das Cojones Qué feo Qué feo Qué sucio Qué ruin Qué miserable eres Qué puta escoria Qué puta basura Ala ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Esa niebla ¿Qué? Me la... ¿Pero qué hablas? ¿Pero qué hablas? Corre, corre Que va a avanzar No No, 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 no Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí Joder, tío Es que no me jodas No me puedo salir Lo habéis jugado Muy bien, ratas Habéis jugado vuestras cartas Que da gusto Vale, perfecto, compañero Buen viaje No sé dónde está la mano Pues en mi cara Como no podía ser de otra forma No ha servido para mucho Todo esto me va a volver a llevar Hacia él Hacia su mierda Vamos a probar una cosa A ver qué tal Si os vais a tomar por culo Mira, yo lo celebro No os vais a tomar por culo ¿Verdad, cabrones? A ver si hay suerte Con un poco No os vais No os vais Date prisa Y reviéntalo Date prisa No, no, no ¿Dónde está el humo? ¿Dónde está el humo? A ver, los mata él Los mata él Los mata él A su gente Joder, tío Qué puta da Bebe, 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 bebe No, no, no Eso sí que no, tío Pero si es que esa es No me jodas Toma Pero que ahora os tanqueo, chavales Que os tanqueo como un señor Que me da igual Ay, me ha dado un espadazo Que me ha dado un espadazo Ay, qué miedo Ah, mierda Es que sois Señora, ¿Usted tiene algo que decirme? Que estoy atascado, señora Pues no, esta señora Ha dicho que no me va a decir Nada más en todo el puto juego Y ya está Y así Y lo tiene muy claro O sea, esta tía lo tiene clarísimo Mira ¿Qué pasa? A ver, que me estás ladrando Un payaso Ostras, o sea Que la caída es obligatoria Digo, a lo mejor puedo llegar Hasta el otro lado Pero va a ser que no, eh Va a ser que no, compañeros Va a ser que esta área Está un poco ya intratable Ah, pero por aquí Voy a tener a un montón de gente No tenía que haber venido por aquí Tenía que haber venido por donde las ratas Ahora aquí está la señora Con los siete enanitos Ah, qué fallo Mírala Ahí está la muy desgracia de mierda Cruzad el puente, por favor Que no quiero nada con vosotros Putos perros Hijo de puta Me matan Me matan Me matan Me supermatan Me hipermatan Del caldero Allá va No veo Abajo No tenía que haber ido por ahí Me he equivocado de camino Lo reconozco Lo admito Y no volverá a ocurrir Había otra boquera por ahí Tenía venido por aquí Coño Qué torpe soy Ya no me acordaba Llevo mucho sin jugar A este juego Bueno Llevo ya un par de días Que he jugado Pero Estoy muy Muy verde todavía Me dan fragmentos de titanita Tío Pero no fragmentos grandes Que es lo que necesito Si de los fragmentos pequeños Ya están las pelotas Nada Aquí no había nada Tío No había nada ¿Cómo avanzo yo? Sin ser Bueno Me puedo meter en el DLC Estaba esto Que caía no sé dónde Y caía no sé dónde Pero esto era El área este ¡Hala chaval! Ya va que va Qué fracaso Nada La mierda Vámonos de aquí Nos vamos al DLC Y a tomar por culo Y vamos avanzando un poco En el DLC Que a lo mejor No sirve para subir de nivel Porque es que ahora No caigo en ningún sitio más Porque eso creo que Conectaba también Con la otra zona Y es que mirad Ya no sé a dónde podemos O sea Esto Está súper cubierta Que era lo del de cristal Y el pantano El pantano Pues ya tal Los vigilantes del abismo Estarían cubiertos El lobo ese A lo mejor Nos falta algo Es que habría que explorar mucho Tendría que editar los vídeos Para ver qué cosas Nos hemos ido pudiendo Dejar Qué caminos A lo mejor No hemos pillado Pero no vamos a ir a la nieve Qué coño Qué puñetas Que ya estamos en Navidad Así que vale Episodio de nieve A ver Qué tal sois ¿Sois blanditos? Regular Son blanditos Regular ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y el Menda este? Tú pirómano de mierda Charmander ¿Qué te has creído Que es esto? ¿Pero de qué vas, pavo? ¿Qué le has visto? Que me ha escudido fuego El mechero Me ha hecho ahí El tío del desgraciado Ay, mira Son árboles Que son personas Te he visto Y digo Por favor Que me dé tiempo a salir Y te veo que me tiras Con entusiasmo Mamón Vaya Que me he quedado Sin estamina Qué bien Qué guay Has fallado Pringado No, 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 no What Tú me da pánico Digo Que cuando te mueras Me sueltes algún ácido Gema venenosa Hay que tener cuidado Con el lanzas uno Y con el lanzas dos Bien Ahora Si me atacáis a la vez Podré encontrar Un maravilloso hueco Que me ataques Coño Pero no ahí No ahí Capullo Y ya está Qué mal Coño Qué mal lo he hecho Qué mal lo he hecho Tiene que haberle dado La patada Tío No se la he dado Me vas a atacar Es que me vas a atacar Es que nos conocemos Me he pegado Con mucha gente Como tú Y tú Listo Que también Que también eres muy listo Buah Buah Menuda masacre Estamos preparándoles Aquí ahora Vale Venga Bien Otro pavo Vamos a matar A todos ¿Qué hace ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué está loquísimo? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Qué ha hecho una cosa súper rara? Hostia 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 Que me mata Este tío Que está Está muy loco Oye ¿Qué pasa? Que tienen un toque especial O sea ¿A todos los dejo Con uno de vida O algo? Es que no sé Me gustaría saber Pues vale Pues muy bien ¿Pero yo qué quieres que te diga? O sea No Hostias Hostias Esto ya me empieza a acojonar Un poco más ¿Cuántos son? ¿Y por qué eso de fuego me persigue? Hola chaval Venga ¿Quién es el listo? A ver Lobetes Me llevaba muy bien con Sif No quiero problemas ¿Vale? No sé qué o si Hola tío Pero que son Hostia Toda la puta manada Está aquí A correr A correr A correr Como un campeón Venga A correr A ver Yo me llevo bien con los lobos Sí, maté a un lobo gigante Pero a ver si por malar una vez a un perro Te van a llamar mataperros Y ha sonado un golpe muy fuerte ¡Uh! Ese ya Todos eran tan grandes ¿No? No todos eran tan grandes ¿Y cómo quitan de vida Los cabrones, eh? No quitan poco No, no sé Creo No sé qué área prefiero de todas ¿Sabéis que he visto la princesa mononoke recientemente Y tengo mucho miedo ahora mismo De que me pueda pasar? ¿Y ese señor vikingo? ¿Hola? ¿Hola? Dime que aquí hay una hoguera, por favor Uf, uf, uf Que aquí va a haber que hacer mucha inspección Uf ¿Qué ha sido eso? ¿Por dónde voy de todos los putos sitios? Vamos a meternos aquí En una zona cerrada ¿Qué podría salir mal? Pues absolutamente todo Bueno, ya me pillo esto, o sea Era un alma Era un alma, tío Digo Será alguna cosa súper mega poderosa ¡Hola! ¿Qué tal? Solo me ha quitado toda la vida Nada del otro mundo Hasta luego, compañero ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! Pero que hecho hay un derrape súper raro No, no, no Esta zona es muy complicada Esta zona es muy complicada Digo, a ver qué tal está el DLC Pero vamos a tomárnoslo con calma O sea, cuando he visto que me han quitado el 80% de la vida de un ataque He dicho Tal vez no Tal vez no sea el momento Tal vez podamos tomárnoslo con un poco de calma Hay que ir al pantano a ver si encontramos a... Tiene que haber un piromántico en el pantano En el pantano Tiene que haberlo Pero no sé dónde Tiene que haberlo Tendré que revisar vídeos a ver Porque en el pantano no matamos a nadie O sí que matamos a alguien Es que sería muy raro que no hubiese un boss en el pantano Porque sé que puse lo del fuego Pero ya digo, es que hace mucho que no lo juego Señora, qué asco de zona Se estoy visitando últimamente No se lo puede usted de creer Pues espérate Porque lo mismo no subimos ninguno A ver si tenemos más Vamos a usar 3000, vale Sí, entonces a lo mejor sí que por lo menos uno Yo... Bueno Bueno, no sé No sé Lo mismo vamos muy ajustados Que creía yo que esto iba a ser la super subida Y no Y no ¿Cuántos me pides, compañera? Porque estábamos por ahí Por 11.000, 12.000 ¿Cómo vamos? Ah, bien justo Justísimo, vale, venga Me voy a subir La destreza Con tal de meterle más fuerte Porque la fuerza me sube No, la fuerza no me va a subir Entonces Intentar subir la destreza A ver si O sí, esperad Sí que me sube la fuerza No Me sube el arco No sé qué cojones me sube Vamos a subirle la destreza Que además nos sube un poco todas las defensas también Y armadura Me van a dar Me van a dar Me van a dar Ya está Es que estaba clarísimo, tío Joder Venga, por favor O sea, es que macho No, no, no Aquí es verdad Que aquí me mataba No, aquí Aquí hay que tener cuidado Con el acercamiento Aquí hay que tener cuidado Con el acercamiento Cierto, cierto es Cierto es Cierto es Mal, mal por mi parte Mal por mi parte Mal jugado Eso sí, estoy por matar al tío del principio ese Todo el rato Hasta que me dé un fragmento de titanita Y así mejorar la Uchigatana O sea, no os creáis que no me dan ganas ¿Me puedo dar en la boca? Toma, por payaso Uy, Dios mío Uy, Dios mío ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? Que te he perdido de vista Vamos a beber Que me interesa tener la vida Decentemente Vale, venga, bien Toma ¿Por qué no? No, no invoques gente ¿Por qué no? Porque amigo No es el plan ese El plan es que te mueras Toma, hostia No pasa nada Hemos dicho que asimilábamos Este tipo de golpes Y ahora hay que estar cuidado Con volverse para atrás Vale Vámonos 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 Los huevos Payaso Vale Soplapollas ¿Ves? Esta es una partida Que hay que hacerla rápida 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 Bueno pues oye Hemos matado a un boss Estaba claro que eso sabría En cuanto matásemos al boss Vamos Pero De una manera bárbara Que satisfacción Coño Es que tío O sea Digo Esto tiene que ser Rápido y furioso O sea Porque es que si Me da hipo Que bien Coño Yo creo que tenemos Más vida Cuando estamos en ese estado ¿Qué pasa? Ya no te ríes tanto Imbécil Aquí Aquí estamos Que te he metido una pana Chaval Estoy aquí hablándole A mi amigo El cuenco Que te he dejado Tiritando Es que Lo que os decía Este tipo de partidas Si le dejas Que pase el tiempo Te van hundiendo En la mierda Pero de una manera Coño Austin ¿Y tú qué? ¿Y tú qué tal Con tu rollo? Vale Oh Qué bien Joder Tengo 23.000 almas Lo cual es muy interesante Por lo tanto De entrada Me voy a poner Este anillo Luego me le quito Pero de entrada Porque voy a asomarme Porque soy una persona Curiosa Y por si acaso Si viese que la cosa Se complica Me pongo esto También a mano Y ya está Y a ver Qué dice la gente Ahora en plan De Tenías que atacarle Por la espalda Y yo ¿Cómo? Ni se te ocurra ¿Cómo que ni se me ocurra Tío? Pero que le hemos matado No, ya Pero el otro El otro Tiene que haber otro A ver Los dos dicen Ni se te ocurra No me seáis miserables Podría ser una trampa En serio Es una trampa O sea No había que hacer esto No había que hacerlo Como lo he hecho yo ¿Hay alguna justificación? ¿Tiene truco? Esto se supone Que va a ser un Arias Se supone Que va a encontrarme A gente Estoy oyendo así Intentando oír ruidos No quiero leer mensajes Quiero surprise Surprise para el body ¿Te imaginas Al encontrar un fragmento Grande de Titanita Y cerrar por todo lo alto? 23.000 almas Os lo recuerdo ¿Con un anillo? Sí Pero 23.000 almas Joder Qué cambio más repentino Y si del Valle Boreal ¡Wala! Qué bonito, chaval Creo que esto es súper bonito ¿No? Me comentan que esto es súper bonito ¿Ves? ¿Para qué vamos a ir? A meternos en la hoguera Si aquí tenemos otra hoguera Es que ¡Ay! Qué poco sabéis de videojuegos Esto que me voy a ir yo aquí a enseñar Quiero pegarme con alguien O sea Quiero tantear el terreno Quiero saber cómo son Qué gente Qué les gusta Cuál es su cultura Cuál es su gastronomía Qué comen Me gustaría Aquí esto ¿Qué es una trampa o algo? ¿Por qué esto? ¿Para qué está aquí? No, en serio ¿Esto para qué está aquí? O bueno Que luego me la líen Y venga gente Pero Que digo No puede ser Eso tiene que ser algo Quiero tantearles Tengo el anillo ¿Verdad? Tengo el anillo Estamos seguros de que tengo el anillo Tengo el anillo Bueno, ya es mucha cosa Vamos, sí Eso, subo los niveles Y luego tanteamos Y ya lo dejamos El video aquí Hombre, pues ni tan mal ¿No? Yo creo que ni tan mal Vale, al santuario ¿Dónde estaba el santuario? Aquí, sí O bueno, no Si eso ya lo dejamos Directamente hoy Que llevo ya un buen rato Y me tengo que ir A coger el pollo Así que ya si eso Vemos así A ver si la gente De por aquí Tiene algo nuevo Que decirnos Buah, señora Qué subida Qué subida de niveles Nos viene André, hermano No tengo El fragmento Lo siento Soy la vergüenza De la familia Mi corazón Bueno, anhela subir de nivel Pero Antes de subir de nivel Me gustaría No sé Vale, no tengo marca oscura Perfecto Por si acaso Vamos a subirnos Joder Resistencia Nos vamos a subir La resistencia Por favor Que nos aumenta un poquito Resistencia a cosas Y nos da un poquito Más de energía Y el vigor Que nos da Peso Para tener un poco Más de peso Que andamos un poco Escasos Vale Estos van a ser Dos elementos Un poco defensivos Pero yo creo Que bien Y no me ha dado O sea Me ha dado almas Este pavo No era un Un jefe Que fuese De colocar cenizas Ni nada de eso ¿Verdad? Este me ha dado un alma Sangre de lobo No Demonio salvaje No Gran señor Era este Una de las almas Retorcidas Imprenada de fuerza Se puede usar Para adquirir Muchas almas O Para extraer Su verdadera fuerza El señor Warmill de Carthus Sentenció A muchas almas A morir De formas espantosas Ansioso por Sobrevivirlas A todas Vale Este no es un señor Que haya que poner aquí Este no es un señor Este es un pringado De mierda Vamos a ver Si alguien nos comenta algo ¿Eh? ¿Qué piensas? ¿Este se va a mover? Sí, venga Ve Uy, esa risa Uy, esa risa Uy, esa risa Que poco me ha gustado Que poco me ha gustado Esa risa Por si mueres Hay algo que tengas Que me interese muy fuerte Creo que no Creo que no No Tiene cosillas Así interesantes Digo, si tiene el traje De Joel Es que él lo ha matado Pero no parece ¿Me vendes flechas? ¿Me vendes flechas? ¿A mejor precio Que la señora? No, a peor precio O no La otra eran de madera No lo sé No lo sé Qué buena fin Cuatro flechas de mierda Trae de estas Que si no Me va a dar hasta risa Oye, a lo mejor Nos trae algo muy chulo O se muere También puede ser No, vale Pues mola O sea Tenemos misión Este señor Tiene una misión Tiene una misión Que es traernos cosicas A ver si hay suerte Y nos trae algo decente Tú También me vas a traer cosicas Nada, tú estás con tu droga de mierda Que te traiga yo a ti cosas En lugar de traérmelas Hasta a mí A ver cuando me das algo Tú Esta sigue también con sus mierdas La waifu Así que yo creo que ya no hay Nadie más por aquí Pues Ale Lo vamos a dejar aquí Que no me ha parecido ver mucho más Así que nada Muchas gracias por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego